No, somos una pinche vergüenza. Mira cómo se están burlando, cabrón. Somos una pinche vergüenza, raza. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Hoy estamos aquí para ver un partido de la Selección de México que se enfrenta una vez más a un equipo de Conmebol. Hoy toca enfrentar a Colombia. Vinimos de ganarle muy apenas a Perú, pero se ha llegado el momento de apoyar a la Selección, cabrones. No hay más. Lo que se hizo ya se hizo en las eliminatorias. Jugando bien, jugando mal, logramos calificar. Así que ojalá ya no más esperar a que en el Mundial nos vaya bien y no hagamos el ridículo en esta ocasión. Realmente no tengo ninguna esperanza de llegar al quinto partido. No sé ni siquiera si pasemos de grupos. Es la primera vez que no tengo ni idea de cómo le va a ir a la Selección, pero espero por el bien de todos nosotros que le vaya bien. La alineación de la Selección de México para este partido, señores, como ya saben, ya es costumbre. Y aunque a muchos les duela, Guillermo Ochoa es el portero titular. Está Arteaga, Moreno, Araujo, Álvarez, Rodríguez, Gutiérrez, Guardado, Alexis Vega, Henry Martin y Antuna. Por parte de Colombia está Ospina, Fabra, Cuesta, Sánchez, Medina, Alzate, Barrios, Díaz, James Rodríguez, Cuadrao y arriba el Matón, el 9, Falcao. Pues raza, mi pronóstico para este partido. Realmente pienso que lo vamos a perder 2 a 1. Ojalá esté muy equivocado. Ojalá me llegue una sorpresa. Ojalá en este partido México muestre una mejor cara, cabrones, porque la verdad no sé a qué estamos jugando con esta selección. Bueno, racita, comienza este partido. Vamos, México, por favor, sorpréndeme. Muestra otra pinche cara. Tata Martino, por favor, haz algo, cabrón, que nos estamos muriendo de nada, güey. Penalty, 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 a huevo. Empujón por atrás, raza. Empujón por atrás. Aunque reclamen, aunque digan lo que quieran, es penalty, señores. Y es que Antuna también se le puso enfrente, cabrón. Metió todo el pinche cuerpo, no le quedó a otra al de Colombia. Alexis Vega es el que se perfila para tirar este tiro. Se le arrima a Henry Marti también, pero se me hace que este, este penalty es de Alexis. Sí, a huevo, sácalos a la chingada, arbitro. Rápido. Dale, Alexis. Bien, cabrón. Vamos, vamos, vamos. Cayó el primero, raza. Una seguidita de partidos ganados y se eleva el ánimo, chingado. Vamos para arriba, México. Razita, como ya muchos de ustedes saben, yo estoy en Orlando y en estos momentos nos están preparando para lo peor, cabrones. Viene un pinche huracán, parece que nos va a dar en la madre, cabrón. Aquí en el mapa está apareciendo donde vivo yo y por aquí mismo va a pasar el pinche huracán, raza. Pero este partido no lo podía dejar de ver por ninguna razón, cabrón. Y mientras haya señal en la tele, nos lo vamos a aventar de lado a lado. Salió mal ahí el portero, no se habló con el defensa, chingado. Si México le gana este partido a Colombia, entonces quiere decir que Colombia sí andaba mal, cabrón. No vengan a mí a decirme que el nivel de la Conmebol que es mejor y que la chingada. Hay equipos que pasan por mal momento y se acabó. Vamos, cabrón, suelta ese balón, suéltale Antuna. De allí, perro. Uy, qué balón para Ramel, cabrón. Bien, Ochoa, bien, Ochoa, atento, cabrón. Miren Araujo atrás, cabrón, perdiendo el pinche balón. ¿Qué le pasa a Araujo, cabrones? En la selección dan muy malos partidos a mi ver. Pero en el América ha jugado bien. Vámonos, cabrón. Vámonos, Alexis. Suéltale, güey. Uy, cabrón, era Henry Martin, cabrón. No se pudo acomodar el güey. Raza, acabamos de volver de Atlanta. Nos fuimos a ver el clásico amistoso entre América y Chivas. Vayan a ver ese video. Se los dejo aquí en el link. Y se está quejando de un dolor el jugador de México. Uy, Araujo se está quejando de un golpe atrás, cabrón. No, mames. Ahorita no, güey. Ahorita no. Se está oliendo bien culero, Araujo, cabrón. No sé si vaya a poder seguir. Vamos a ver si puede seguir, cabrón. Ojalá esté bien, cabrón, porque ahorita ni México ni el América pueden perder a un jugador como Néstor Araujo. Cuidado, cabrón. Bien, Memo, bien con esa salida, cabrón. Ese balón salió al vitro. Bien, Memo, bien. Nada, cabrón. Es otra vez. Colombia se está aproximando, Raza. Van 20 minutos. Ya está tomando un poco más el control del balón. Vamos, cabrón. ¿Qué error están haciendo? Suéltale, güey. No mames, cabrón. Pinche Antuna, güey. No supiste ni qué chingados hacer con ese balón. No mames, Raza. Es lo único que no me gusta del pinche técnico, cabrón. Sí tiene trayectoria y tiene todo, pero sigue llamando a pinches jugadores que ni en su equipo están pasando por buen momento, güey. De recién que llegó Antuna estaba bien, jugando bien, jugando pases largos. Aprovechando con asistencias, goles. Pero de un tiempo para acá, cabrón. Se me hace que ya lleva como dos años que no hace ni madres el cabrón. Vámonos. Esos son los pases. Eh, falta, cabrón. Falta, güey. No. No mames, cabrón. Pinche árbitro. No marcan nada. Están ciegos. Esos son los balones que hace daño Antuna, cabrón. Largos. Si no, no. Si no, no hace nada el güey. Solo. Uy, cabrón. Pensé que iba de chilena. No, pinche Henry. No te animaste, güey. Oh, oh. Solo, solo, solo. Bien, cabrón. Qué golazo, ahora sí. Qué golazo, raza. Vamos, vamos. Qué jugadón armaron, ahora sí. Esa pinta de Alexis lo dejó solo, cabrón. Bien, bien, bien. Están perdiendo. No, cabrón. Puro balón. Puro balón, cabrón. La presión de México está funcionando. Están haciendo que Colombia pierda muchos balones. Se viene un tiro libre, cabrón. Es cuidado atrás porque ya sabemos que Memo Ochoa no es el mejor salidor. Uy, cabrón. No mames. Cabeció mal, raza, porque fue el que más se levantó de todos. Quedó solito, pero no le pegó bien. Vámonos, cabrón. Va entrando Antuna por este lado. No mames, cabrón. Pinche pase corto. Bien, Henry. Bien, Henry. Solo. Solo. No mames, cabrón. No mames. Pinche vega, cabrón. No, chingues, pinche vega, cabrón. ¿Cómo fallaste eso, güey? Estas jugadas tienen que caer en gol, raza. No se te presentan siempre. Henry Martin, como siempre, ganando las espaldas de los defensas. Sin nada, sin falta. Solito vega y nada, cabrón. No mames, güey. Con la izquierda, cabrón. Vámonos. Ya la perdieron, raza. Se acabó la primera mitad, raza. Buen partido de la selección mexicana. Ojalá sigan así para el segundo tiempo. Vamos, México. Vámonos, raza. Vámonos, raza. A cerrar bien el segundo tiempo, México. Porque este pinche partido lo tienes que ganar. Jugando bien. Falcao y James, los más conocidos de la selección de Colombia, fuera en este segundo tiempo, raza. Uy, ay, ay. Qué golazo, cabrón. Qué golazo, cabrón. Lo mismo de siempre, cabrón. Uy, pero ese ahí fue un recargo, güey. Allí con VAR ese gol no cuenta, cabrones. Pero pinche vato, no. Ni brincaste, güey. Ni intentaste pelear con ese cabrón. Bien atrás. Les están empezando a llegar, cabrones. No mames, cabrón. Puta madre, güey. No pueden hacer nada bien, chingao. 45 minutos nos duró la alegría, raza. Ni los 45 porque el gol no cayó el primero. Pero bueno. Oh, pinches vatos, cabrón. Pero Colombia se miraba que estaba empezando a atacar. Era más peligroso. México no reaccionó y luego, luego le empataron, chingao. Otra vez vienen estos güeyes. Solo. No, mames. No, están dormidos. Empezaron dormidos en este segundo tiempo. Las citas se vienen cambios por parte del equipo del Tata, cabrones. Al 60 se vienen cuatro cambios así. Pa' dentro y pa' fuera de volada medio equipo porque no está funcionando esta madre. Kevin Álvarez por César Montes. Andrés Guardado por Luis Chávez. Henry Martin por Santiago Jiménez. Y Carlos Rodríguez. Y fue todo pa' Eric Sánchez. Y Ochoa jugando mal el balón allá atrás también, cabrón. Cuidado con el túnel. Vamos, cabrones. Necesitan reaccionar. Falta, Nitro. Ya se iba, güey. Rápido, güey. Suelta ese pinche balón. No mames, cabrón. Ey, Conecita. En cuanto reciban el pinche balón, darse la vuelta, tirar o soltar el pinche balón al que esté más abierto. Pero se tardan todo el pinche tiempo del mundo estos cabrones. No mames, qué golazo, cabrón. No, no mames, cabrón. No, somos una pinche vergüenza. Mira cómo se están burlando, cabrón. Somos una pinche vergüenza, raza. No espero nada de ustedes, cabrones. Y logran defraudarme, cabrón. No mames. Se acabó la pinche paciencia, raza. Cómo chingados vamos a hacer algo en el Mundial. Qué perro golazo, güey. Cómo le pegó ese güey. Qué golazo, cabrón. No, pinche Ochoa. Ochoa ni nadie se acaba ese pinche balón. Miren, y esos cabrones están diciendo, vamos a atacar, vamos a matarlos, cabrón. Quieren dejarnos en vergüenza, güey. Y estamos cagados como si fuéramos el pinche Cruz Azul. Ahí van con sus patadas, cabrón. Lo mismo de siempre. Ya se van a desesperar, cabrón. Pero también por lo mismo, cabrón. No sueltan el pinche balón. De primera suelta lo pinche Antuna. ¡Vámonos! No mames. Lo mismo, cabrones. Lo mismo, cabrones. Dormidos, cabrón. No trae nada México, raza. Contragolpe de Colombia otra vez, cabrón. Miren nomás este güey. Va solo por acá y por allá al otro lado, güey. Bien, Vega. Bien, cabrón. Bien, pinche Vega. Puta madre. Pero se cae solo, cabrón. Mírenos. No mames. Y el árbitro dice que es falta para México. No mames, cabrón. Lo agarra Alexis Vega del pinche pie, cabrón. No mames. Lainez. Imagínense al Lainez que no juega ni... No tienen ni 10 minutos en toda la pinche temporada Lainez. Y está convocado, cabrón. Orbelín Pineda también, igual. Lo mismo. No mames, cabrón. ¿Cómo chingados no quieren que me enoje? Miren a Chávez, cabrón. Puta madre. Desviado el tiro, güey. El primer tiro de México en casi todo el segundo tiempo, raza. Minuto 80. No, no vamos a entender, cabrón. No vamos a entender porque ni en la federación entienden que este pinche técnico está valiendo pura madre. Nada, cabrón. Nada, cabrón. Pinche México. Ya no se le ve nada, güey. No tiene ni pies ni cabeza este pinche equipo, raza. Poco más de un mes lo que falta para este mundial y no podemos ni repetir la alineación, cabrón. Estamos esperando a jugadores que están lesionados a ver si se recuperan. ¿Cuál mamada es esa, güey? No van a llegar en ritmo, cabrón. Les empecé diciendo este video que ya era tiempo de tenerles fe y la chingada. Y miren cómo nos pagan estos cabrones. No, sí, a huevo, raza. El árbitro termina el pinche partido. No vaya a ser que metan un pinche centro y nos metan otro pinche gol nomás para dejarnos más en ridículo, cabrón. Puta madre, raza. No hay esperanza de nada con estos cabrones, raza. Estamos mal y de malas con la selección. No sé cómo nos va a ir en el mundial, cabrones. Pero bueno, fue todo por hoy. México sigue sin mejorar. Nos ilusionan. 45 minutos. Y después hacen el ridículo como siempre. Lo bueno que ya terminó esta madre. Por fin viene otra vez la Liga MX, cabrón. Viene de la América, chingado. Y nos vamos a olvidar de esta mamada, cabrón. Nos vemos hasta cuando empiecen los partidos del mundial. Ya no sé si le vuelvo a hacer una reacción a la selección de México, cabrón. Porque es lo mismo cada vez que lo miro a estos cabrones. Me canso de decirlo, raza. Son los jugadores, pero también es el pinche técnico, raza. El técnico sigue llamando a estos vatos, cabrón. Pero bueno, fue todo por hoy. Ya saben, recitas. Si les gustó este video, denle like, comentan y suscríbanse si aún no se han suscrito. A los que ya están suscritos, gracias por siempre estar ahí, cabrones. Nos vemos en el próximo video. Se viene la América y el pueblo a raza. Y vamos por la 14, águilas.